La extensión del olivar cultivado en España se aproxima a los 2.400.000 hectáreas. Su producción media es la de 1.850.000 toneladas de aceituna, lo que equivale a unas 370.000 toneladas de aceite. España sigue siendo el primer país olivarero del mundo. Destacan tres provincias andaluzas, tanto en lo que se refiere a superficie como a producción, Jaén, Sevilla y Córdoba. Cuando llega el tiempo de la recolección, los caminos se animan con grupos de jornaleros de la comarca o de otras regiones que van hacia el olivar. ¡Vamos! 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 Los baleadores hacen caer el fruto del árbol. Es el procedimiento tradicional, pero dista de ser perfecto, pues con el barejón, aun cuando lo utilicen trabajadores especializados, se daña el olivo y el sistema es lento y costoso. Sobre fardos y mantas va cayendo la aceituna. Terminado el bareo, se recoge el fruto en unas ceras. La ceras son trasladadas a unas cribas. Allí las aceitunas van a ser vertidas y por un sistema sencillo pero eficaz, terminarán por ser despojadas del ramaje caído del propio olivo que se ha ido acumulando en estas primeras operaciones de la recogida. Ya están las aceitunas limpias y preparadas para su traslado a las fábricas de emolturación o almazaras, según el nombre tradicional con que se las conoce. La ceras son cuisineras de no offense es una situación muy rápida. Toda laUsión de la región, que se han atrevido, sea cabina y se centra por las obras, y te dirán, me cuesta, 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 cuesta. Clicese de la región y te ayudarán. Tenedo las lluvias de la región. Tengo todos los que buscamos con su Berufión y hasta la región. Tenedo las lluvias de la moral, Tenedo las lluvias de la región y está muerta. Le eché el sombrero a la cara, que la luna no le diera, esto que me está pasando a mí contigo, se lo tengo que contar a mi ente con el martirio que vivo. Va a ser ahora, al entrar en la almazara, cuando van a comenzar las tareas para la extracción y refinado del aceite. Ese aceite español cuya fama se pregona por todo el mundo. Cuando la producción es excesiva, no hay más remedio que amontonar o atrojar la aceituna, circunstancia que en lo posible debe evitarse, ya que en estos montones es donde el fruto puede fermentar y coger acidez, olor o sabor, con detrimento de la calidad de los zumos que luego se extraigan. La aceituna amontonada se vierte en una tolva. Unas veces esta operación se hace a mano, otras usando vagonetas y otras con cintas sin fin. Luego, la aceituna pasa a un moledero. Una espiral lo alimenta constantemente. Unos poderosos rulos de piedra trituran la aceituna. Entonces, se forma una masa compacta que es tratada en los termobatidores para calentarla, batirla y hacerla más fluida, facilitando la separación del aceite de los demás componentes de dicha masa. Una vez calentada, se lleva a la prensa, donde se extiende sobre unos capachos de esparto. Por medio de una bomba hidráulica o bombín, se someten estos capachos a altas presiones. El aceite, todavía mezclado con agua, va rezumando por los lados. La masa resultante, una vez extraído el líquido, recibe el nombre de orujo. Es separada de los capachos y amontonada por medio de un nuevo espiral, quedando en disposición de ser trasladada a las extractoras, en donde, por procedimientos químicos, se obtiene del orujo el aceite que aún queda, si bien es de inferior calidad. Este aceite, denominado precisamente aceite de orujo de aceituna, es refinado con el fin de utilizarse posteriormente en culinaria. A su vez, la parte líquida del aceite de oliva se recoge en un juego de alberquillas llamadas aclaradores, en donde, por medio de un proceso lento de decantación, se va separando el aceite de las aguas conocidas con el nombre de alpechín. Este sistema es hoy sustituido por las centrífugas, que aceleran de forma sorprendente la separación de dichos elementos. Una vez que el aceite ha sido separado de toda impureza, sin empleo de procedimiento químico alguno, recibe el nombre de aceite virgen de oliva y pasa al laboratorio para estudiar su grado de acidez y características de color, olor y sabor. Este es el mejor aceite comestible, ya que conserva todas sus cualidades. El aceite es almacenado en grandes depósitos, normalmente metálicos o de cemento, donde terminará por decantar cualquier impureza que pudiera quedarle. De estos depósitos se traslada a unos filtros, donde es de nuevo analizado para comprobar si ha perdido o ganado en acidez y de los que sale totalmente limpio para su venta en los mercados. Las exportaciones de aceite...